Conmigo el abogado Neftalí Jaén, caso Julio Miller, sigue Julio detenido y no hay forma de que se cambie la medida cautelar. Bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los televidentes. Ya se cumplió una semana de la injusta detención del colega y profesional del derecho del licenciado Julio Miller y periodista también, o periodista y abogado, como muchos insisten en decirle. Ya se cumplió una semana. En el día de ayer me entrevisté con él en horas de la mañana en la Dirección de Investigación Policial en la sede en Ancón de la Policía. ¿Estás solo, por lo menos? Ahí hay otros detenidos. Obviamente ya no es el hacinamiento con el que estaba en la DIJ. Entonces, ayer estuve conversando con él, en donde él reitera que manda el mensaje a los ciudadanos de que él está soportando su injusta detención, que él saldrá fortalecido y que él le pide una vez más a la fiscal Suley Camur que haga una reflexión jurídica para la situación de él por las situaciones que están dentro del expediente y que se pondere también su delicado estado de salud que está debidamente acreditado. Está recién operado. Sí, correcto. Y encima tiene un caso de diabetes, un cuadro de diabetes. Exacto. Y ambas situaciones están debidamente acreditadas en el expediente y por eso se le pide a la fiscal que emita ese cambio de decisión en cuanto a concederle una medida cautelar menos severa, como ha sido la más difícil que le aplicó, en cuanto a la detención preventiva. El viernes, en una de las protestas, un grupo de abogados llegó a reunirse con la fiscal Moore. ¿Qué tiene que decir ella de todo esto? En realidad fue el jueves que estuvimos en la Fiscalía Anticorrupción, en el edificio Avesa. Allá habían más de 25 abogados. Sí. Así como suena, más de 25 abogados, incluyendo también a profesionales del periodismo, en donde la fiscal Moore nos recibió en su despacho, en compañía de las otras fiscales anticorrupción, en donde se le presentó la solicitud del cambio de la medida cautelar. Y en efecto, ella dijo que lo iba a ponderar previo informe del Instituto de Medicina Legal para acreditar la condición delicada del Estado de Salud, porque no amerita, por este tipo de investigación, no amerita la más severa de todas las medidas, que es la detención preventiva. En donde, vuelvo y reitero, en el día de ayer, me entrevisté con Julio Miller allá en la celda, en la DIP de Ancón, la Dirección de Investigación Policial, y él manifiesta de que está soportando su injusta detención, pero su estado de salud está avanzando. Y hay que decirlo porque no es mentira, está más delicado de salud, obviamente las condiciones no son las mejores, y él señala que personalmente, a una manera muy propia, como lo está soportando, él va a salir fortalecido, pero el deterioro de salud es evidente. Bueno, dentro de todo esto, ayer se realizó una misa por su salud a las seis de la tarde, ¿hay algún acto hoy o mañana? No, entiendo que se está ya a la espera de la ponderación de la fiscal en cuanto a este tema, porque usted sabe, hay los compromisos de todas las personas, sin embargo, ya llevamos una semana en esta situación, el tema, como se dice popularmente, no sale del hit parade, porque los periodistas y los abogados no salen del asombro, que un periodista por unos honorarios, por servicios profesionales y un abogado por una defensa, vayan a quedar inmersos en una investigación en donde la fiscal pues determine una detención preventiva, con lo cual uno no puede estar de acuerdo. Bueno, me enseñaste hace un momento... Ah, sí, correcto. Una especie de oración que hizo la Iglesia Católica para las... Sí, fíjate que yo, como se dice por ahí, buscando cosas viejas, me encontré con este recorte, que es la oración por las elecciones de Panamá para el 4 de mayo del 2014. Hace 14 meses de las elecciones. Y uno de los puntos señala que quien obtenga la victoria cumplirá lo prometido y ejercerá su poder como servicio, no para su beneficio, y sabrá perdonar y tender puentes hacia los otros contendentes. Como yo señalé en otra ocasión aquí, que para acabar con los rumores de aquella esquina, de que aquí había justicia selectiva, de que aquí había un tipo de persecución, entonces demuestren que no es así, porque sabemos que la condición política de Julio Miller, en sus planteamientos, ha sido cuestionando fuertemente, no solamente a esta administración, a la anterior también, y a la anterior, a la anterior van a la redundancia. Entonces, para acabar con los rumores de aquella esquina, y parafraseando este tema del perdón, de la oración, y de que todo eso se usó para las elecciones, entonces precisamente ya debe concedérsele por parte del Ministerio Público una medida cautelar distinta a la detención preventiva. Porque esto, señalaba uno de tus entrevistados hoy, esta mañana, que lo escuchaba, esto es cambiante. Este globo terráqueo tiene movimientos de rotación y traslación. Entonces, yo te puedo contar brevemente una anécdota. Hace muchos años, yo fui objeto de ataques por parte de un adversario político. La situación varió, y ese adversario político me fue a tocar la puerta a mi despacho para pedir justamente algo hacia él. En estricto derecho le cabía. Hicimos, como se dice, las paces por cuestiones políticas. Al mes y medio de estarle yo dando respuesta, me toca a mí ir a levantar su cadáver, porque había sido acribillado por unos grupos pandilleros. Es decir, aquí esto es cambiante. Uno tiene que ver las experiencias pasadas. Y si no vamos más atrás, cuando Hugo Espadafora, el lamentable episodio del doctor Hugo Espadafora, cuando encauzaron a los acusados, no todos fueron declarados culpables, porque el Ministerio Público hizo una instrucción como si todos hubieran sido asesinos. Y muchos fueron declarados inocentes, pero purgaron sus años inocentemente encarcelados. Entonces, hay un mensaje claro que hay un trasfondo también aquí político, en donde voy a insistir para acabar con los rumores de aquella esquina de que no hay justicia selectiva, de que no hay persecución. Hombre, concedanle la medida cautelar que le aplica en estricto derecho a esta detención que es totalmente injusta por el tipo de investigación que se está realizando contra el colega, abogado y periodista, licenciado Julio Miller. ¡Gracias!